¿Cómo están compañeros? Y sí, al fin se le dio a Edinson Cavalli la oportunidad, muy llamativo lo que hizo el charrúa, nada más y nada menos que fueron tres goles, y yo calculo porque ayer analizado el encuentro disputado en el Alberto José Armando, que definitivamente todo cambió el rumbo por el penal que anotó. Me hubiera imaginado en el lado más negativo la circunstancia que hubiera ocurrido si el matador hubiera errado, pero bueno, por suerte las circunstancias fueron diferentes y un detalle importante, independientemente del color, si a usted le gusta River, independiente Racing, el festejo fue muy acompañante, realmente los hinchas incluso corrieron por esas llegadas de los goles y el mismo plantel lo respaldó, se sentía esa buena sensación de un hombre que merece. Cavalli es un delantero muy representativo y al menos seis goles en toda la campaña que viene con el azul y oro, por lo menos es algo positivo para el uruguayo que salió muy contento, se llevó la pelota por el hat-trick y además le dedicó este resultado a toda su familia que lo estaba alentando desde la gradería de la bombonera, compañeros. Correcto, y es que tenemos que admitir, desde que Boca hizo oficial la llegada de Edinson Cavalli, era inevitable que los aficionados se ilusionaran con él, porque ya todos conocemos ese olfato goleador que tiene. El asunto es que entró en ese bache y justo lo hizo en su llegada a Boca Juniors y hay momentos específicos donde se fallaba unas claras la que tuvo en la final de Copa Libertadores y todo eso se fue acumulando, pero lo mencionaste bien, Gustavo, y lo mencionaba también Mauricio mientras mirábamos el resumen. Un penal, una oportunidad clara, logras anotar y los goleadores tienen eso, son como el tiburón cuando supuestamente siente la sangre, así están los goleadores, ya marca esos tres goles y cuidado, de ahora en adelante podría marcar la diferencia. Ahora te consulto a nivel colectivo cómo se ve Boca, por el que el tema con estos futbolistas es que el balón le llegue constantemente en un partido de fútbol. Claro, realmente yo también ayer percibí esta cuestión con el planteamiento tanto de Albirón como de Diego Martínez y tal vez el funcionamiento que por ahí no sé si le convenga estar tan solo a Cavani. Lo cierto es que sí, el olfato goleador apareció, las siguientes pelotas inmediatamente fueron asertivas y creo que ya pensando en el futuro porque Boca va a jugar el miércoles, va a visitar a Unión de Santa Fe equipo que hoy sigue entrenando, no hay tiempo para el descanso y el próximo domingo se mide en una prueba importante, juega contra Racing de Avellaneda que realmente le va a poner el termómetro. La academia de Gustavo Costas definitivamente es un equipo que ha demostrado categoría y este duelo es tradicional de dos equipos representativos en pasadas ediciones también lo hemos platicado. Yo creo que ahora vienen cosechas favorables y el momento de Martínez de decir bueno, alternos estaban mencionando que la dupla de Langoni y Benedetto podría ser en reemplazo de Merentiel y Cavani. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.